Bueno, pues estamos en vivo para el tercer relato de la noche del gran escritor Richard Matheson. En esta ocasión vamos a discutir su cuento El Funeral, una especie de alegoría tragicomedia o comedia oscura, si se le puede llamar de alguna manera, es del año de 1957. Y me gustaría preguntarles quién de ustedes sabe algo que nos pudiera decir algo de este gran escritor Richard Matheson. No se peleen, no se peleen, no se empujen. Es un autor americano, ya hemos discutido varios cuentos de él y yo creo que es uno de los, digamos, contemporáneos, acaba de morir hace relativamente poco. Y muchos de los que hemos leído, de los autores americanos, discutimos con Ler Barron, con esta Sara Langan, que tuvimos una plática la semana pasada, pues se han declarado fans e incluso amigos de este escritor. Él es el escritor de esta novela que empezó todo, todo, todo lo que, o bueno, más bien llevó al extremo lo que es la novela apocalíptica que es la de Soy Leyenda. Hay varias, hay un par de versiones fílmicas, la última fue la de Will Smith, si no me equivoco, este, pero pues es una, una de las, de las historias, digamos, de post-apocalípticas más, más importantes. ¿Alguien le gustaría decir algo de, de Matheson? A ver, Gaby. No, pues otras obras muy conocidas de él, era el de The Shrinking Man, este, también fue guionista, creo que fue guionista en varios episodios de, este, ¿cómo se llamaba este show? La dimensión desconocida, la dimensión de Twilight Zone, sí. Y bueno, como dices tú, I Am Legend fue también, por ejemplo, una inspiración importante para, volviendo al tema de los zombies, para The Night of the Living Dead de George Romero, este, o sea que Matheson, con, con, con unas pocas de sus obras, eh, tocó a varias, eh, a varios escritores importantes, eh, y falleció ahora en el dos mil trece, o sea, bastante, hace siete años. De hecho, curiosamente, aunque, aunque muchas de sus obras son reconocidas y todo su trabajo, digamos, tras bambalinas como esto de, de hacer guiones, de hacer guiones para televisión, eh, pues ya mencionaste dos muy importantes, Ya mencionamos dos muy importantes, la de Soy Leyenda, la de, la de, dijiste, la de The Shrinking Man, también escribió, eh, A Steer of Echoes, que también se hizo película, y Hell House, que también se hizo película. Este, este, el, sus premios, los premios que recibió, curiosamente fueron, como, como decir, para los actores, el Oscar honorario, ¿no? Ahí le, le, le daban, le daban esos premios de Lifetime Achievement, o sea, que era, que eran premios por toda su carrera, pero, no, no fueron muy premiados sus, sus obras en su momento, como que se, se hacían famosas con el tiempo, maduraban muy, muy bien. Este, este, pues bueno, creo que este señor era de Nueva York o algo por el estilo, y tuvo una vida relativamente tranquila, no, no, no era el típico escritor que, que andaba en la farándula ni nada por el estilo, pero, estaba siempre rodeado de gente, sobre todo del mundo de la televisión y de la radio, creo que incluso fue, eh, 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 locutor de radio, y colaboró en algunos programas de novela de radio, no, no en sí de terror, muchas de sus trabajos no son de terror, no son de ciencia ficción, son de, eh, incluso de revistas del corazón y cosas por el estilo. ¿Alguien más? Este, no sé, Ramón, Ramón, por favor. Ah, bueno, tuvo una vida alejada de los escándalos, es cierto, pero tranquila, no del todo, porque él se presentó como voluntario en el ejército de Estados Unidos y combatió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay una novela de él, que es poco conocida, que se llama Los Guerreros Lampiño, Lampiños, The Bearless Man, The Bearless Warriors, perdón, que habla de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Eh, estudió en Missouri, eh, un Bachelor of Arts en Journalism, en periodismo, un grado universitario en periodismo. Yo creo que es interesante ver cómo, eh, Matteson, Richard Matteson, influyó en tres generaciones o en tres medios distintos en distintos momentos de lo audiovisual. Bueno, él fue uno de los guionistas con sentidos de Roger Corman. De hecho, él hizo la adaptación al cine del Pozo y el Péndulo. Era el gran experto en materia de adaptar al cine a Edgar Allan Poe. Hizo el Pozo y el Péndulo. Hizo la casa de Usher. Hizo una adaptación, pues, medio en serio, medio en broma. De hecho, con mucho, mucho del humor que viene en este relato de El Cuervo. Eh, insisto, una, una adaptación bastante paródica, ¿no?, de la obra de, de, de Poe. Luego, eh, como ya dijo Gaby, en The Twilight Zone, en Dimensión Desconocida, él escribió el guión de, eh, Pesadilla a 20 mil pies de altura. El gran episodio de La Dimensión Desconocida que, de hecho, es adaptada en la película de La Dimensión Desconocida. Es el, el primer episodio de esa película, ¿no?, después de, del, de, de, de los títulos iniciales y del, el episodio donde sale el actor Big Morrow sale, eh, Pesadilla a 20 mil pies de altura. Y, un cuento o relato que escribió El Duelo fue adaptado, él hizo el guión y fue el guión de un joven, muy joven cineasta llamado Steven Spielberg, que hizo un telefilm llamado El Duelo. Fue la primera, el primer trabajo, digamos, formal, ¿no?, de, de Steven Spielberg de ficción. No fue una película per se, pero fue un telefilm muy, muy bien hecho y con un guión excelente. Entonces, Matheson, eh, en su vida tocó muchos, eh, a muchos realizadores y creo que Soy Leyenda es una de las grandes, grandes obras de, del, del terror y del relato fantástico en la literatura mundial. Eso es lo que podría decir de Richard Matheson. Correcto, y con lo que mencionas, de hecho, pues era una tercia de Haces, eh, porque era Cormac y Vincent Price. De hecho, dos de las que mencionaste era, eh, creo que, que salió en varias, incluso en la casa de Usher, eh, Last Man on Earth, todos estos guiones, o sea, era, eran tres grandes amigos. Hay, hay fotos de que se iban de pesca, hay fotos de que se juntaban ellos y sus esposas. Entonces, este, eran, eran un trío muy unido y, y se supone que también eran muy buenos con los, con los, con los, la gente que trabajaba tras bambalinas, este, generalmente eran los que, los que les pichaban la, la cena a todos, o sea, era, era una época dorada, digamos, de, de Hollywood. Este, pero bueno, pues vamos a empezar con, con este, con este relato. Es muy interesante, eh, que, alguien nos quiere, alguien que, que no se ría al contarlo, el, el funeral de, de Richard Matheson. Dar la sinopsis. A ver, Pepe Talamantes, por favor. Pepe Talamantes. A ver, a ver, ¿quién de los dos? ¿Quién no se ríe? ¿Quién no se ríe? Abraham, hace mucho que no cuenta. Dale, Abraham. A ver, Abraham, y luego tú nos ayudas con el que sigue, Pepe, please. Sí, está bien. Vamos. Bueno, este, voy a tratar de no reírme y me ayudan si se me olvida algo. Bueno, básicamente, bueno, pues estamos en una casa funeraria y llega un tipo, así, muy, muy alto, muy impresionante, y dice, ah, quiero, quiero pagar un funeral. Y la persona que atiende las pompas fúnebres le dice, ah, por supuesto, este, primero, con todo este, eh, formalidad de, de, ah, pues la persona está, el dueño se llama, dice, Morton, Morton Silk Kind. Y dice, Morton, le dice al, al, al recién llegado, no, pues lamento su pérdida y, pues, a, a ver, el nombre de la persona. Y dice, no, pues es que es para mí. Y, y, ¿cómo? No, si es para mí y quiero un ataúd que tenga, eh, dice, eh, yo soy Ludwin Asper y dice, Morton, este, usted me está tomando el pelo, yo tomo mi negocio muy en serio. Y usted me está pidiendo un ataúd, el más caro, con agarraderas de oro, y el servicio en el mejor salón, este, pues, ¿de qué se trata esto, no? Dice, no, yo no estoy jugando, yo le estoy pidiendo a usted, y le voy a pagar muy bien, por el próximo martes en la noche, hacer aquí un servicio funerario para su servidor. Y, este, solo le voy a pedir que, por favor, retire todos los espejos para no incordiar a los asistentes. Y el tipo, pues, finalmente dice, pues, si va a haber dinero, dice, lo invade el espíritu comercial. Y dice, bueno, pues, si el cliente paga, lo hacemos. En ese momento, dice, que lo ve a letear y alejarse por la ventana. Y ya desde ahí intuimos, ¿no?, que algo aquí tiene, hay algo más, ¿no? Es evidente que es un vampiro, no es la gran sorpresa, ya nos dijeron que es un vampiro. Pues, él prepara todo, llega el martes, empiezan a llegar los invitados, él ve, el, 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 este, prepara ahí el féretro. La, la funeraria se llama, este, Clunis. Y, bueno, empiezan a llegar a la funeraria. Dice, un hombre pequeño que parecía como hecho de cera, que era una gran sonrisa. Un hombre así, peludo, ansioso, porque tenía una cita a las nueve de la noche. Llegan un par de mujeres con, con un sombrero de, de, de pico. Y, este, y una de ellas con un gato. Llega un, un jorobado que se hace llamar a Igor. Y, y realmente, este, y llega un tipo, otro tipo así, de, de cabello canoso, ¿no? Todos con este aire, eh, misterioso. Y llega Ludwin y, bueno, y, y, y le dice a Igor, este, Y, maestro, qué buen, qué buena, chau, le, le han conseguido. Y él se acomoda y todo el mundo dice, no, qué, qué bonito, qué, qué bueno. Y le dice una de las brujas a su amiga, este, ¿qué opinas tú de todo? Y le hace, rrr. Y cada vez que le preguntaban algo, la, la bruja, este, hacía así como gato, ¿no? Y le dice al funerario, la, la, la bruja Delfinia. Y le dice al funerario, ven, ven, siéntate aquí al lado de mí. Me gustan tiernitos. Me gustan jovencitos, dice. Y, ay, pues el vato así como que, no, pues esto está muy, muy inquietante. Pero, bueno, pues ahí medio se acomoda y, y empieza a haber un, una tensión, un, un disgusto, ¿no? A pesar de que, de que todo pareciera bien. Y empieza a haber un disgusto entre los asistentes. El hombre, bueno, perdón, no es un hombre, es una persona. Dice, yo les dije que a las nueve me tenía que retirar y pues me retiro. Y escucha en la, en la antesala del, de las, del salón funerario, este, como raspado de garras en su, en su suelo, ¿no? Como, como si se hubiera transformado en un lobo y se hubiera ido. Este, en este, en este momento en que surge una diferencia entre, entre el hombre alto de cabello canoso con una de las brujas. Que, que no recuerdo muy bien por qué tienen esta diferencia de opiniones en este grupo. La bruja Jenny. Jenny, sí, porque Delfín era la que nada más maullaba. Este, y de repente dice que él se vuelve una especie. Es que, no, es una bruja Abraham, es su familiar el gato. Ajá, ¿pero por qué se pelean? No, se pelea la bruja con, con el conde que es el. Sí. Está llevándolas, pero el otro, el que maulla es un gato, es el familiar de la bruja. Ah, yo pensé que ella era la que contestaba. Bueno, el tema es que él está haciendo un, 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 está dando unas palabras, este, este personaje Ludwig. Como si efectivamente hubiera muerto el, el vampiro. Y surge esta diferencia entre ellos y habla de que la bruja, pues parecía como si hubiera convertido en una especie de espuma anaranjada y le chispeaban los dedos. Y el otro personaje del, de entrecano, como, como que se le alzó el pelo y se volvió una especie de, de humareda. Y este pobre tipo, el de las pompas fúnebres, ve que se, que, que empiezan a, a pelear y, y a hacer, y a ver chispazos. Mis cortinas, porque ya se están quemando. Y, finalmente, él, él, como en muchas historias muy clásicas, este, pues se desmaya. En el momento álgido de la confrontación, cae desmayado. Y lo último que recuerda es que despierta con un, con un pequeño papel que dice, le agradezco mucho, excelente servicio, cinco estrellas. Y, debido a que hubo un mal comportamiento de mis invitados, pues aquí está una compensación extra. ¿Y qué le da? Una bolsa con doblones de oro. Y ahí se le olvida todo el, todo el miedo y todos los problemas que tuvo. Porque dice, no, pues aquí está el billete. Y tengo un socio por ahí en México que me va a ayudar a hacer unos enjuagues para que este dinero libre de polvo y paja llegue a mi cuenta bancaria. Y dice que le daba un escalofrío, pero bueno, pues ahí estaba el dinero y no hay problema. En ese momento tocan a su puerta y recibe una criatura que se describe solamente como una especie de masa tentacular. Y le dice, un amigo mío me recomendó sus servicios. Y superando su susto y su miedo de esta aparición, como que pone las manitas en el oro y dice una vez más, imbuido del espíritu, del mercantilismo. Sí, cómo no, cuál es el nombre del deudo, del difunto. Y bueno, ese es así muy rápidamente tratando de no reírme porque sí lo imaginé como una historia de galería nocturna, no de dimensión desconocida. Pero bueno, esa es mi reseña. Muchas gracias Abraham, excelente reseña, no te reíste, no te burlaste. Alguien quisiera agregar algo que sabemos que Abraham lo dijo completo, no faltó, pero a lo mejor algún detalle ahí que podamos. A ver, Gaby, ¿qué te gustaría decirnos? Ah, no, lo mío era comentario. Bueno, nada más antes de que comiences con los comentarios, le vamos a mandar un saludo a Yadira Vargas que está viendo. Yo les quería mencionar acerca de este cuento. Hay un autor muy famoso con un libro que escribió para niños que se llama Jumanji. Su nombre es Chris Van Allensburg. Este es un escritor americano. Y este señor, hay una escena, tanto en el libro de niños como en la película. No sé si se acuerdan que llega el cazador, a lo mejor si vieron la película, llega el cazador y pide bastantes armas en una tienda de armas. Y le dice el señor de que vamos a tener que llenar una papelería y le pone así los libros. Y el cazador avienta unos doblones de oro. Y de que sale una viejita, la esposa, y cierra la tienda de armas y todo. Entonces, o sea, el oro es don oro, ¿no? O sea, manda todo. Entonces, es gracioso como la avaricia de este señor, la avaricia del director de Pompas Fúnebres es tan grande que vence sus miedos, ¿no? Por lo que decía Brande, que se desmaya, pero vence sus miedos a este monstruo locrafiano. Porque te lo describe con tentáculos, te describe que olía mal, dejaba ahí como una especie de humo fétido o de vapor fétido. Pero él sí aguanta todo esto porque, pues, había dinero, ¿no? De por medio. Vamos a pasar con primeros comentarios. Gaby, por favor. Sí, el cuento este fue, yo fui la que lo propuse y fue porque quería encontrar un cuento de vampiros, ¿no? Para lo de la plática de mañana con Linda Flores. Este, y estoy ahí viendo algunos cuentos. Y este cuento me gustó mucho porque saca todos los clichés del terror, este, el jorobado que se llama Igor y la bruja con su sombrero de pico y el gato y etcétera. Y lo hace una, este, como una caricatura, ¿no? La situación. Me recordó mucho las caricaturas de los ochentas de monstruos, por ejemplo, Alcón de Pátula y me acuerdo que había otra, pero no recuerdo el nombre. Este, y ahí en el espejo gótico mencionan que el tema de la avaricia y, y sí, como que es el tema central, ¿no? O sea, que más que el miedo, el dinero puede más que el miedo, ¿no? Pero a mí en lo personal lo que más me gustó fue la caricaturización de todo este tipo de personajes clichés del horror. Como, por ejemplo, la bruja que es, este, bien argüendera y, y tiene el nombre de Jenny. Y entonces tienes ahí al conde y tienes al Ludwig Asper y se ponen ahí como a verdulear de que, Jenny, por favor, ya cálmate. Y, no sé, a mí me encantó, me pareció, esto es obviamente, esto obviamente no es de terror, tiene todos los elementos de horror, o bueno, los personajes arquetípicos del horror, pero es una parodia, o sea, es una caricatura y me pareció que era, no sé, me dio curiosidad de ver qué, qué pensaban en el círculo. A mí me gustó mucho, yo le doy un 10. Gracias, Gaby. Pues sí, como dices, este, pues es una caricatura, ya lo mencionaba Abraham, que es como que estos, de estos cuentitos de medianoche, de estos Tales from the Crypt, o sea, tiene, tiene el elemento sorpresa que es la risa, ¿no? Este, ¿qué onda Héctor Muñoz? Este, nos está viendo como siempre. Este, saludos y, pues, vamos a pasar primero con Ramón y luego con Talamantes. Bueno, este es un cuento de Matheson, donde explota otro de sus, vamos, de sus dotes, de sus virtudes como escritor, que es el humor, un humor muy peculiar, donde se burla de los tropos y de los lugares comunes del género, que él practicaba más, porque escribió ciencia ficción y fantasía y horror western, pues, su novela autobiográfica sobre su participación en la Segunda Guerra Mundial, pero el que más cultivó fue el horror. Y, de hecho, el primer cuento que le publicaron, nacido de hombre y mujer, pues, fue un cuento que provocó tanta molestia en muchos lectores, estamos hablando de 1950, 51, que, pues, que hubo llamados para que quemaran las ediciones de la revista donde salió y demás. De hecho, él y otros escritores como Bradbury, Jerry Saul y Fritz Lieber fundaron la Asociación de Escritores y Brujos de California, con todos los escritores y escritores que habían sido objeto de censura o persecución o que les habían, este, reclamado por cuentos demasiado duros para la época. Y uno de ellos, pues, es, este, precisamente, pues, nacido de hombre y mujer, ¿no? Que ya lo leímos aquí en el círculo, buenísimo. Que ya lo leímos en el círculo, que es muy bueno. Y yo creo que sigue siendo muy perturbador, a pesar de los años que han transcurrido desde que fue escrito. O sea, tiene 70 años de haber sido publicado, más o menos, ¿no? Y yo lo siento muy perturbador. Toca temas muy, muy de la crianza y del nacimiento y de los hijos y de las, de, de, de la monstruosidad, ¿no? Este, como parte de la, de la herencia genética o de la progenie que son difíciles de aceptar. Pero bueno, volviendo al cuento, yo pienso que Mateson, sabiendo su fama, escribe un cuento en un tono muy distinto para probar sus herramientas y sus límites de, como escritor, de la capacidad de reinvención. Y creo que lo logra muy bien. Creo que hace una parodia de sí mismo, del género, de sus compañeros, de los mitos y de los, de los lugares comunes del género de horror. Y creo que lo, lo logra muy bien. Y a mí me pareció, y lo digo con todo respeto, porque estoy casado con una regiomontana, que el dueño de la funeraria era un regiomontano 100%. O sea, siempre andaba viendo el business y decía, no, bueno, pues sí me da miedo, pero pues, pues es negocio, es cliente. Me pareció el típico cuate que te encuentras así enterando en Cerralbo, que te dice, no, pues yo le arreglo el auto, pero, pero pues, no sé de estos autos, son muy nuevos. Y a ver, vamos a ver. O sea, si es negocio, le entra. Si es negocio, le entra. Si le vas a pagar, le entra. Y, y por eso el final, que creo que tiene un guiño burlón a Lovecraft y a las figuras arquetípicas de Lovecraft, es muy afortunado, porque pues a pesar de su miedo, a pesar de la experiencia, a pesar del pánico que le da, le entra, porque pues es, 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 es negocio. Es una bolsa de oro. O sea, una bolsa de monedas de oro, ¿a quién le entra? No, y cuando llega al ser amorfo, tentacular, en una nube pestilente, que dice, muy amable, por cierto, dice, un amigo me recomendó su establecimiento, le dice, no, pues, ¿qué se le ofrece? ¿En qué puedo servirle? Tenemos planes. Y casi, casi le dice, le podemos tener un plan de financiamiento, no se preocupe. El rentamiento financiero y no sé qué, pero vamos, esa actitud mercantilista es lo que provoca la risa y lo que Matteson explota también como recurso narrativo. Que es muy interesante porque en estos dos últimos cuentos está muy marcada esa parte mercantilista. Sí, de hecho, de hecho, el dueño de la funeraria y el personaje del cuento de Washington Irving tienen eso en común, esta actitud mercantilista yankee, vamos a ponerla así, para no herir susceptibilidades conyugales. Es yankee, es un yankee, ¿no? Son dos yankees, dos hombres, tanto el de Washington Irving como el de Matteson, son dos hombres que buscan cómo hacer negocio, cómo lucrar, ¿no? Con situaciones que a cualquiera les daría miedo y a ellos también, pero, pues, más puede el dinero y el oro que otra cosa, ¿no? Entonces, yo le pongo 10. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo un escritor del género se puede reinventar y burlarse de sí mismo y del género, que le dio fama y fortuna y lograr un efecto muy agradable con la parodia, ¿no? Y con la sátira. Yo también le doy ideas, y sí, me encantaría ver un corto sobre este cuento, está muy bueno. Precisamente te iba a preguntar, Ramón y Mariana, de eso, de que si hacía referencia a este monstruo pestilente, gelatinoso, a Lovecraft, ¿no? Decía Ernesto aquí de que hizo, pues, básicamente mención de todos los monstruos de la Universal, monstruos de los cuales Vincent Price, que ya mencionábamos hace rato, era su gallo, pues, se está burlando, ¿no? Aunque fueron mucho tiempo después de muchas películas, ¿no? No, yo creo que sí hace una parodia muy afortunada de los monstruos arquetípicos de Lovecraft, y creo que se burla de todos los monstruos de la Hammer y de Universal, que él fue guionista, ¿no? De Corman, además. Y creo que eso se refleja en otro de sus guiones, el de The Raven, el cuervo, que es una pachanga de películas. Sale Vincent Price, sale Peter Lor, sale Boris Karloff, sale un jovencísimo Jack Nicholson. Y no tiene nada que ver con el poema del cuervo. Sale un cuervo, pues, pero es una parodia, es una cosa muy graciosa, muy gozosa. Y es el juego de alguien que conoce bien los límites y los personajes y las tramas del género de horror y las hace como quiere. Ya se saben los mecanismos. Y eso a mí me... O sea, esa capacidad de reinventarte y de burlarte a ti mismo es muy interesante como escritor. Es muy interesante lo que dice Ramón, porque definitivamente Roger Corman era un director y productor que era conocido en su círculo como un avaro. No sé si sea un guiño, no sé si es una borla a su compa. A final de cuentas, siempre le acababan sacando dinero de más a este pobre señor y acababa pagando las cheves todas las noches, pero lo hacía de una manera que no quería. O sea, lo hacía... Sufría mucho al que lo hacían gastar de más. Así que me imagino que a lo mejor ahí también lleva, como dice Ramón, estos guiños magistrales. Vamos a pasar con Pepe Talamantes, por favor. Sí, gracias. Pues me ganaron mi comentario de los monstruos de la Universal y de la Hammer. Pero pues igual se puede decir que es muy fácil imaginárselo. Y es muy fácil ver cómo Matheson se estaba divirtiendo al momento de escribir este cuento con todo este homenaje a los monstruos tradicionales del mito y la leyenda que se convirtieron en estrellas de la matiné del cine en los años 30 con los Estudios Universal. Y bien fácil te los puedes imaginar a esos mismos monstruos así exactamente en la funeraria y quizás a este actor que se me fue el nombre... ¿Cómo se llamaba? El que sale en Casablanca que es como... Peter Lorre, dijo Ramón. Sí, ándale, exacto. Peter Lorre. Exactamente, se me está olvidando. Bien fácil te lo puedes imaginar como Silkline. Y todo este cuento yo me lo imaginé como si estuviera viendo una película en blanco y negro y así tal cual me lo estaba imaginando los monstruos así, el conde este Bela Lugosi y todo eso. O sea, el hombre lobo de la película y tal cual. Obviamente te lo va contando ahí con un humor ahí medio absurdo y medio extraño, pero pues te lo agarramos bien porque al final de cuentas se está burlando de los mismos clichés que todavía películas ahorita los siguen agarrando sin ninguna vergüenza absoluta, pero está muy interesante. Y de hecho, creo que sí apareció en Night Gallery la de Rod Sterling. Esta tiene una adaptación para la televisión, pero no lo pude encontrar. Creo que Night Gallery es ya de principios de los 70, si mal no recuerdo, pero sí debería andar por ahí. Si alguien lo encuentra, por favor, pásenlo o póngalo ahí en el grupo porque estaría interesante encontrarlo, ese video de ese capítulo. Pero sí está muy interesante. El humor también me recordó. No sé si ustedes vieron la de Six Feet Under. O sea, me recordó un poquito también a ese humor negro extraño de funeraria que también anda por ahí. Y sí, me han ganado todos los comentarios, Alicia. Gracias por recordármelo. Pero bueno, me gustó mucho. Le voy a poner 9.5. Porque Marte, y nada más porque Marte es un tiene mejores cuentos. Nada más por eso le quitaste esa fracción de punto. Sí, definitivamente. Sí, ahorita que mencionas a Six Feet Under, Pepe, pues sí. O sea, este tipo de trágico media, o sea, ha habido mucho en la historia. O sea, lo que es la funeraria. O sea, los directores funerarios teniendo una situación que acaba en comedia y básicamente esto es lo que es, ¿no? Este, una mezcla de lo que es el grief, lo que es el duelo con algo gracioso. Es que si trabajas en ese tipo de ambientes tienes que tener un humor muy especial. Este, yo conozco ahí varios de los forenses que trabajan ahí donde trabajo yo y también tienen un humor así medio macabro, pero interesante. Muy bien, Pepe. Este, no, pues de hecho, este, vayan anotándose. ¿Quién más quiere opinar? A ver, a ver, están, primero las damas, Alicia, y luego vamos con Neto. Yo había dicho desde hace rato. No te anoté, perdóname, Alicia. No te vi, discúlpame. Me pusiste anotada, Alicia. Ay, sí, cierto. Discúlpame por estarme riendo. Es que me dio bastante risa lo que dijo Ramón. Pero ahorita voy a ahondar un poquito en el tema. Vamos con Alicia y luego con Ernesto. Pueden levantar la mano y automáticamente se pone ahí por orden, ¿no? Sí. No, 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 no traigan nuevas reglas. Mejor que se anoten ahí en el chat. Este, ok. Sobre lo que decía Talamantes, me parece muy interesante ese tipo de manera de sobrellevar tu cargo. En el caso de las personas que tienen que tratar con muertos, pues sí, evidentemente tienen que verlo de una manera más ligera, de alguna forma. Entonces supongo que el humor es la manera más sencilla. Y pues ya dijeron muchos comentarios muy valiosos. A mí me parece que el cuento está en una línea muy delgada de ser algo completamente ridículo. A ser algo, ser algo completamente, vaya, como un popurrí de clichés, vaya, jactándose de sus ridícules de una manera seria. O sea, creo que él lo hizo de ese modo, pero no me sorprendería ver que haya personas que se lo tomen como un chiste mal contado. Entonces creo que están esas dos ópticas y yo prefiero irme por esta. Me gusta que muchísimos de estos autores que siempre leemos estén bien conscientes del género. Y estén bien conscientes de los clichés del género, tengan una conciencia de qué es lo que hay y qué es lo que tienen por ofrecer. Entonces cuando se atreven a hacer cosas como este cuento, que me parece que sí es así. O sea, es un atrevimiento el decir, ok, voy a hacer esto. Me parece que sí tienen que tener cierta valentía para hacerlo porque se la pueden jugar muy feo. O sea, pueden ser incluso hasta criticados, ¿no? Por burlarse. Que ciertamente no es una burla, yo creo o lo interpreté como una especie de homenaje, pero de una manera más chusca. Y viendo el año en el que salió y todo, me parece, o sea, simplemente muy agradable. O sea, si es un cuento que lees y te da un chorro de risa y luego ves quién lo escribió, dices, ok, interesante que Richard Mattson escribió esto, ¿no? Se me hace un muy buen final. Definitivamente sí está muy cinemático. O sea, sí te lo imaginas completamente como una película mientras lo vas leyendo. La verdad no tengo nada malo que decir del cuento. Me gusta mucho cómo escribe este señor. Me sorprendió mucho esta faceta de él. Creo que definitivamente no es el primer cuento que recomendarías de Richard Mattson, obviamente. Pero sí está divertido descubrir esas cositas que de repente tienen ciertos autores y dices, mira, qué raro, ¿no? No me lo imaginaba así. Entonces, diez. Sí, si te vas, por ejemplo, tú que has leído otras literaturas, sabemos que la sátira viene desde antes de Shakespeare, de Cervantes, de antes de ellos en China ya había sátira. Acaba de salir hace poco relativamente esto de What We Do in the Shadows, película, la adaptaron. ¿Crees que sea una herencia de esta burla de los monstruos? ¿También tienen actividades de monstruos? Sí, totalmente. No sé si directamente de Mattson, pero no, o sea, todo lo que sucede en el horror como arquetipos básicos es fácilmente ridiculizable. No sé si esa palabra exista, espero que sí, pero sí es ridiculizable. El tema del vampiro, el hombre lobo, el zombie, el monstruo, etcétera. Todo ese concepto que en la cultura popular se ve como el horror clásico es muy ridiculizable en la cultura popular en general. Entonces, sí se ha heredado mucho esta película y serie, What We Do in the Shadows, creo que lo hace muy bien, pero sí está muy dirigida al nicho. O sea, esta es una serie que la va a ver la gente que ve horror. No me imagino que las personas que son ajenas la disfruten tanto. ¿Por qué? Porque no van a entender ese humor de, ay, me estoy burlando de esto mismo que me gusta. Sí me explico. Entonces, la película gusta, de hecho, la película tiene muy buenas opiniones, la película de What We Do in the Shadows, porque se burla de todo esto, así como este cuento. Pero creo que sí está bien específica. O sea, en mi particular opinión, en el caso de este cuento, creo que se lo podrías poner a cualquier persona y lo podría tomar como una simple comedia y ya. Pero en el caso de alguien que es fanático de Mattresson o fanático del horror, lo ve como, órale, respeto. Respeto que hayas hecho esto, porque sí se ve que le tienes que tener, aunque suena irónico, le tienes que tener mucho respeto a algo para poder burlarte de eso. Entonces, la manera en cómo lo hizo, se ve que tiene amor por este género. O sea, no se ve que es una crítica, sino es como un, es como, sí, o sea, un cariño. Tirar carro. Es como tirar carro sanamente. Excelente, Alicia. Muchas gracias. Mira, Abraham nos está compartiendo imágenes. Abraham, ahorita vas a ampliar ese tema que estás ahí hablando. Vamos a pasar primero con Neto, a ver si no te gana lo que nos estás mostrando. No, para nada. Nada más quería ahondar. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Pero ahorita lo que estaba diciendo Alicia, pues es que en el tiempo en que salieron las películas de Universal, aquella etapa de oro de los monstruos de Universal, la gente sí le daba miedo en ese tiempo a esos monstruos. Pues no a todos. Obviamente Richard, Mattenson y otros que eran expertos en el género, pues ya, ya andaban. Y ahora nos dan risa esas pobres películas, pero pues antes nos daban risa porque pues antes no existía todo lo que hemos visto ahora. Entonces ahora nos dan risa. Yo la verdad disfruto mucho esos monstruos clásicos. Y lo que hizo aquí Mattenson me gusta mucho, se me hace muy inteligente porque el humor es una de las facetas de la literatura y del arte del horror que no está tan trabajado. Es de los que menos se aborda por lo difícil que es. Realmente es muy difícil. Por ejemplo, en el cine mexicano creo que hay una o dos películas de humor negro, ¿no? Entonces este relato me encantó por eso, porque se necesita un verdadero maestro que conozca el género para poder llevarlo a buen puerto, porque es un tema muy difícil este del humor. Entonces realmente es un tema muy difícil. La figura de Lavaro me encantó. Toda la reunión de los muertos, de los monstruos, como decían, monstruos haciendo cosas de monstruos, pues sí. Los monstruos, aparte de matar, tienen otras actividades como ir a funerales, ¿no? Entonces me encanta, me encanta el cuento, les voy a decir por qué. Porque muchos pueden criticar y muchos pueden decir, ay, es que no me asustó, que es lo que siempre se dice aquí. Es que no me asustó. El horror va más allá de nada más asustar. El horror es conocer todas las facetas del horror. Y una muy importante es el humor. Y encontrar un cuento como este de alguien como Mattenson es una joya. Realmente es una joya. Esta faceta, como bien lo dijo Alicia, estoy totalmente de acuerdo. Pero él amaba el género. Por eso lo hizo así. Por eso pudo construirlo con ese conocimiento. Entonces es un relato que realmente te da un buen... A mí me dio risa. O sea, Lavaro, ¿qué es el tipo? Dios mío. Te da un montón de risa. Las peleas mediocres que se tienen entre los monstruos. O sea, dices, por Dios, monstruos que tú estás acostumbrado a verlos en el cine, depredando a la raza humana, destruyéndolo a civilización, causándote pesadillas. Y aquí son unos patéticos mediocres que se están metiendo zancadillas unos a otros. Entonces es como normalizar a esa parte a través del humor. Se me hace genial. Yo le voy a dar un 10 a Richard Mattenson. Excelente lo que dices, Neto. Me recuerdo... Hay una canción que todos conocemos de Halloween, muy famosa, de Boris Bobby Pickett, que se llama Monster Mash. Y si analizas lo que está pasando... De hecho, estaba teniendo ahí una discusión con Edith hace un par de meses de qué es lo que está pasando en Monster Mash. O sea, es una fiesta de monstruos. Está Drácula, está el hombre lobo. O sea, Frankenstein, ¿qué está pasando? O sea, porque hay una fiesta de monstruos. Entonces, este es una... Es muy parecido a Monster Mash. Vamos a pasar con Abraham, por favor. Abraham, ¿qué nos estabas ahí mostrando? Por favor, vuelve. Bueno, aquí está lo que decía Talamantes. Ya encontré... Esta es una foto de un episodio de Galería Nocturna que salió originalmente el 5 de enero del 72. Efectivamente, es la adaptación de este cuento. Ahí están los personajes. Aquí está el agente Joe Flynn como el dueño de la funeraria. Entonces, claro, era impensable que Rod Serling y Richard Matheson y todo esto no lo fueran a adaptar. Estaba que ni pintado. Y bueno, ahí está. Ojalá podamos encontrar el video para disfrutarlo. Pero ahí están los personajes caracterizados. Y la verdad es que a mí también... Ahorita Alicia usó una palabra que yo creo que es muy atinada. Amor. O sea, aquí realmente vemos el amor que Richard Matheson tuvo a todas estas películas de serie B con las que creció. Y esto es bien bonito. Y como dijiste ahorita, Chavo, terminé de escuchar este cuento y realmente en mi imaginación empezaron a rodar los créditos. Y se empezó a escuchar la canción de Luis Vivi de La Fiesta de los Monstruos, ¿no? En su versión en español de Monster Mash. Y dije, es que eso es. Es el mismo espíritu. Y bueno, pues espíritu que permea hasta el día de hoy para las nuevas generaciones. Y creo que es más o menos la misma idea, ¿no? Este último monstruo que sale, que aquí no se ve porque salen las dos, que es así como de blob, ¿no? Y bueno, pues ahí está para que la busquemos. Y fuera de eso, sí, mucho cariño. Y luego, inmediatamente me sentí identificado con la emoción de decir, pues claro que yo le doy una cartita de amor a todos estos personajes y criaturas que me dieron tanta felicidad y que hasta el día de hoy, gracias al círculo, me la siguen dando cada semana. Excelente Abraham, no sé si quieres calificar o esperas un ratito. No hombre, de una vez, se lleva el 10, me hizo el viernes. Yo la estaba escuchando, dije, es que da nomás falta que salga el señor Orison, así, Jarvik a piedra. Es el único que falta ver. 10. Excelentísimo Abraham, pues aquí en el chat de Facebook nos compartía Karu Urrego en la liga para la serie de What We Do in the Shadows. Pues dice Héctor Muñoz González, negocio es negocio, ni modo, o sea, hay que seguirle. El tipo era un profesional de su trabajo. Saludos a Giancarlos Moscoso y vamos a pasar con Morgan. Vengo de Amargosa de la Noche. Está muy bien el relato, me gustó y me dio risa. Pero ya hemos leído otras cosas de Mate Son así, como el de Bebe de mi sangre, no sé qué. O sea, se sienten muy como para adolescentes y está la broma ahí, si está muy entretenido, está bien escrito. Solo no se me hizo así como que súper guau. Yo le pongo ocho. Y no sé si alguien más fuerte debe calificar. ¿Gaby? Ah, no, le diste diez también. Ok. Sí, ya Gaby había calificado. ¿Alguien más quiere? Aquí nos decía esta, Rosarito le puso diez y me dice este John, que apenas iba a decir lo de Monster Mash, pues era una referencia directa, carnal. O sea, estaba, está muy padre. Y pues digo, qué, qué, qué horripilante, ¿no? Que hay un laboratorio de monstruos. ¿Se acuerdan de esta película de Trece Fantasmas? En su tiempo allá en los dos miles, principios de los dos miles, creo, causó furor porque pues eran fantasmas bien diferentes. Luego salió otra película que tenían un montón de monstruos en un sótano, en unos sótanos así como que del gobierno. Bueno, o sea, está bien padre mezclar todas estas diferentes narrativas o historias. No me acuerdo cómo se llama, a lo mejor algunos de ustedes se llaman. Perdón, ¿se acuerdan? Era una cabaña, creo que. Cabin in the Woods. Cabin in the Woods, Cabin in the Woods. Este, una cabañita y abajo había un complejo militar, laboratorio, digamos, enorme, donde tenían un montón de monstruos. Güey, estás dando todo el spoiler de esa película. Sí, perdón, ya. Oye, en la casa de los monstruos. Güey, esa película es de las mejores, o no lo puedes spoilear. Buenísima, perdón, no más spoilers. Vamos a continuar, ¿alguien quiere decir algo? Si no, pues ya, a ver, John, ¿ibas a decir algo aparte de Monster Mash? ¿No? Ok. Bueno, pues ya nada más para cerrar este cuento. Pues a mí me gustó mucho, me hizo reír, me hizo reír bastante. No soy muy fan de la comedia de terror, la verdad. Yo no quería, yo no quería ver esa película de What We Do in the Shadows. Y la vi, pues me dio risa. O sea, es ese tipo de que te casas, de que dices, yo no quiero mezclar el horror con la comedia. Así estoy yo, me molesta mucho. Pero luego ya la ves y pues te saca una risa, te divierte. Sobre todo, este tipo, a mí me gustó lo que decía Morgan, de que entre todos los personajes hay un par de como que duendes o algo, unos monstruos. Y el que le dice, este, buen gusto, ¿verdad? Buen gusto. O sea, yo no lo leí en inglés, pero me imagino lo que le dice en inglés, casi que se lo quería comer, ¿no? Yo sí lo leí en inglés, le dije. ¿Qué era lo que le decía? Tasty. O sea, puedes tomarlo como tasty en el gusto de lo que eligió, ¿no? De los adornos, ¿no? Del funeral. Pero también es tasty. Sí, exacto. Y de hecho, el primer vampiro lo que le dice es de que cuando le va a pedir el funeral, él quiere algo con gusto, de buen gusto, o lo que le dice que era algo tasty. Entonces, a cada rato le dicen tasty. Ese tipo de bromitas está excelente. Y a mí, pues, como dijo ahorita este Muñoz ahí en el chat, lo negocio es negocio. Creo que el director de Pompas Fúnebres es un tipo bien profesional. Este, fue más allá, o sea, es un excelente. De hecho, menciona que tenía como que un asistente, este, la señora no sé qué. Este, está muy padre. ¿Cómo te das cuenta, como lo que decía Pepe de la serie esta de Six Feet Under? O sea, ¿cómo se opera una funeraria? Y el tema de los avaros, desde Moliere, que tenemos con esta obra, que es increíble, la del avaro, o un cuento de Navidad de Charles Dickens. O sea, siempre los avaros nos dan risa, porque nunca son felices. O sea, este tipo está sacrificando, digamos, su sanidad mental al ver un monstruo y otro y otro, este, por, por dinero. Y quizás ni siquiera lo gaste bien como la mayoría de los avaros. Entonces, a mí se me hizo que hizo un excelente trabajo, Matheson. Bueno, está difícil de pronunciar su apellido de Richard Matheson. Pero bueno, yo le voy a dar un rotundo diez. Me gustó mucho, mucho más que Soy Leyenda. Este cuentito se lleva a Soy Leyenda.